La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha confirmado un trágico incidente en el centro nocturno Jakarta Club Live en Hermosillo, donde tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron heridas. Entre los fallecidos se encuentran Luis Antonio N. y Felizardo Armando N., identificados como presuntos miembros de una organización criminal en Nogales, Sonora, y responsables de operaciones en varias localidades. En el ataque, uno de los lesionados fue Kevin Alejandro N., cuyo padre fue recientemente señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos como miembro de esta misma organización criminal. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora indicó que se notificará a la Fiscalía General de la República para las acciones legales pertinentes. La escena del crimen está actualmente bajo custodia y el personal de servicios periciales está procesando el lugar con la ayuda de la Ciencia Ministerial de Investigación Criminal. Según reportes iniciales, el ataque ocurrió alrededor de las 2.20 horas en la colonia centro de Hermosillo, en un episodio de violencia que ha conmocionado a la comunidad local.